que viene a continuación con Mariela, mañana continúen conmigo y terminamos el viernes que viene, tratar de desarrollar contenidos para redes sociales y poder justamente en una de sus redes sociales particulares o pueden crear una ficticia, poder plasmar lo que aprendieron en estas herramientas, la que más les guste. No, 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 no vamos a olvidar que usen ni Canva, ni H5P, ni Genial, ni en Pautun, ustedes van a decir, quiero hacer con esta, y lo hacen con esa, con algún objetivo de marketing, con algún objetivo social, con algún objetivo laboral, educativo, el material va a ser de libre elección y bueno, ustedes lo van a tener que publicar, así va a ser el trabajo final, así que realmente la parte más pesada de los dos prácticos teóricos, ya con lo que les voy a mostrar ahora, ya lo tendríamos en el bolsillo para completar el cursado. Así que voy a compartir la pantalla. Antes de compartir, voy a subir abajo. No ponen los anteojos, disculpenme porque cada vez que pasan los años estoy más ciego. Ahora sí voy a compartir la pantalla. Bueno, el segundo trabajo práctico es este, el formato es similar al primero, el que lo pudo ver. Repito que mañana a las 11 y 30, 11 y 40 o 11 y 45 de la noche, vence el primero, ¿sí? También vale 25 puntos, ¿sí? Acá dice, hasta el sábado 27, a las 23 horas, en realidad es 23 y un poquito más. Y empiezan las preguntas, ¿qué diferencia es lo que vimos en la clase conmigo la semana pasada? ¿Qué diferencia existe entre web e internet? Describir lo que fue la web 2.1, completar las características principales de la evolución, qué significa internet semántica, que también lo vimos, qué significa inteligencia artificial, dar algún ejemplo. Con propias palabras, tratar, ¿sí? De definir las tecnologías que vimos que son las necesarias que ahora las vamos a repasar para que nuestros contenidos digitales sean, primero, adaptables a distintos dispositivos, que tienen que ver con lo que es responsivo o adaptable al tamaño, la compatibilidad con HTML5, con lo que tiene que ver con la interactividad, con Javascript y las hojas de estilo, la aplicación de la gamificación, que hace que, a través de la estrategia de los juegos, nuestros materiales sean un poco más llamativos y hagan que la gente participe más. Pueden ser evaluaciones formales, es muy difícil hacerlo con la gamificación, pero en muchos posgrados, tanto virtuales como presenciales, se usa mucho esto de la logificación o la gamificación para justamente a través de retos, obtención de premios y algunos tipos de elementos propios del juego hacen que personas ya adultas, ¿sí? Como nosotros, nuevamente nos volvamos a sentir en un lugar como que es cuando jugábamos y se pueden aplicar estas estrategias para afianzar conocimientos, hacer autodevaluaciones, etc. Y la realidad aumentada, que vimos que se puede aplicar de distintas formas y que existen distintos niveles, en qué ámbito educativo se puede aplicar la gamificación, la respuesta es, creo que desde el nivel inicial hasta, como dijimos, el posgrado se puede aplicar, ¿sí? Describir los niveles de la realidad aumentada. Y este es el único punto, chicos, de práctico, de este trabajo práctico a la redundancia, que es a través de alguna herramienta de generación de código QR, que hay un montón online, ¿sí? Un montón y son muy intuitivas de usar. Es que en la pregunta 9, peguen ese código QR que ustedes van a realizar a través de esa herramienta, que nos lleve, nos traslade, porque habíamos dicho que en realidad aumentaban el nivel cero, que son los códigos QR a través de estos códigos justamente que parecen reinformáticos, hacen que donde no hay información visible nos trasladen a un sitio web, a una tarjeta de contacto, a una presentación, a un video, etc. ¿Sí? Esa es la parte. Y después siguen siendo preguntas, todas con respecto a los materiales. Está todo en el material, ¿sí? Y no van a tener ni comienzo de hacerlo, ¿sí? ¿Alguna duda o consulta? Respecto al trabajo práctico. ¿Sí? ¿Sí? ¿20 preguntas? ¿Sí? ¿Milberto? Digo que de mi parte nada, ninguna duda. Sí. Ah, ninguna duda, perdón, perdón. Esto que escuché muy, muy, muy bajito, perdón. Perfecto. Bueno, vamos a, voy a volver a compartir pantalla, ya me meto de lleno a la material y al material que nos está faltando. ¿Sí? La semana pasada, rápido, pero muy, muy, muy rápido, ¿sí? Voy a pasar extremadamente rápido. Vimos la evolución de la web, ¿sí? Habíamos arrancado por web e internet. La evolución que dijimos la web 1.0, que es una web estática en el sentido de que éramos mero espectadores, consumidores de material, y no podíamos interactuar con el contenido. Que sí, ya en 2004 aparecen las redes sociales, y la interacción, y las votaciones, y el compartir, el cooperar, ¿sí? Acá viene la parte de la web cinamántica, que era una de las preguntas, y qué significaba. Y ya, a través con la inteligencia artificial, aparece mucho más la web 4.0 y la web 5.0, que no se menciona, pero van de la mano. Que, a su vez, con tan solo dar un comando de voz, ¿sí? Uno se puede comunicar con sus dispositivos móviles u otras aplicaciones, u herramientas de oficina, etcétera, etcétera. ¿Sí? Tecnología involucrada, open source, que era el código abierto, libre. Y muchos lo relacionan con lo gratuito. HTML5, que es un tipo, un lenguaje de programación propio de páginas web, ¿sí? A través de marcas, ¿sí? Que son interpretadas siempre por el lado del cliente. Igual que las hojas de estilo. Y el JavaScript, que el JavaScript, a través de la programación en este lenguaje, hacen que nosotros podamos hacer cosas interactivas, que estas páginas se puedan conectar con base de datos. Etcétera, etcétera. Responsivo es que el contenido se adapte a las distintas pantallas, donde hoy está tanto en auge la parte móvil, ¿sí? Y entonces, lo mismo que yo puedo ver en una PC, en una notebook, en una tablet, también la puedo ver en un dispositivo móvil o desde un reloj inteligente. Camificación, hemos dicho que son las estrategias de juego aplicadas a la educación, tanto formal o informal. Pero en informal nos referimos a, por ejemplo, la educación de empresas y otras instituciones que por ahí no están directamente asociadas o relacionadas con la educación tradicional, ¿sí? Sino que hay algún tipo de entrenamiento distinto y se usa muchísimo. Pero les he comentado que contábamos con cuatro niveles. El nivel uno... Bueno, ahí... Vamos a tomar los niveles, pero era 3 y... Era 0, 1, 2 y 3, perdón, no me estoy dando cuenta del material. Donde teníamos el nivel 0, que era el más conocido, que es el código QR, que se usa hace un montón y también se lo relacionaba mucho con los códigos de barra. Después teníamos los de símbolos, que jugamos a este juego el otro día, que poníamos a través de la aplicación Logi T-Rex. Podíamos ver, apuntando a esta imagen, un dinosaurio en tres dimensiones. Después habíamos dicho que el nivel 2 era uno de los más avanzados y más populares a través, por ejemplo, del juego de Pokémon GO. Y el nivel 3, que es la visión aumentada a través de, justamente, de un anteojo u otro elemento, también generar esta interacción entre la realidad y lo virtual a través de estos Google Glass. Recuerden que yo no estoy mirando el foro, el chat, así que si alguien quiere hablar, o no están escuchando, no están viendo, me avisan porque no me van a dar cuenta. Después nos vimos la interactividad, que vimos un video. Justamente la interactividad es interactuar con el contenido. El contenido que antes era estático en la web 1.0, poder interactuar a través de qué? De ventanas emergentes, de botones, a hipervínculos, de la inserción de multimedia, de mapas, de un montón de elementos, justamente, interactivos, que hacen que mi contenido sea mucho más completo, llamativo, atractivo, etc. Y que no sea un contenido secuencial, como estábamos acostumbrados a utilizar lo que llamamos el texto plano. Y las herramientas web 2.0, que surgen de la web 2.0, y esto tiene que ver con las redes sociales y la interacción, que las vimos, y cada una tenían sus objetivos. Por ejemplo, teníamos la parte de redes sociales, donde teníamos Facebook, Instagram, etc. Twitter, las wikis, Wikipedia, los blogs, bloggers, sitios de los elementos de video, YouTube, por excelencia, pero hay otros más. Páginas de venta online, como puede ser eBay, puede ser Mercado Libre, o también se relacionan a la compra de despegar.com, que tiene que ver con el turismo y viajes, etc. ¿Por qué? Porque en esas herramientas, web 2.0, la gente colabora, interactúa, comparte, y tiene que ver, justamente, con esa sensación que hablábamos hoy de la web 2.0, de poder compartir, de cooperar, de trabajar en sociedad. Entonces, como también lo mencionamos la vez pasada, uno no elige un hotel, o un producto, o etc. Sino tiene, no ve la reseña, no ve el puntaje, no ve los likes, etc. Entonces, eso hace la posibilidad de compartir, ¿sí? La mayoría de todas estas herramientas son gratuitas, algunas tienen alguna versión premium, por ejemplo, YouTube, si vos compras la versión premium, no tenés las publicidades, que cada rato te cortan los videos, etc. Pero la mayoría son gratuitas y con alta capacidad de almacenamiento, de trabajo, de subida de archivos, de información, etc. ¿Sí? Mapas conceptuales y mentales, que se puede usar Canva, que lo va a mostrar, ¿cómo es? Marianela, pero también se pueden encontrar a MindMeister, o sea, otras herramientas para hacer este tipo de trabajos, ¿sí? Y vamos a las herramientas de autor, que es lo que vamos a ver hoy. Que justamente las herramientas de autor también son parte de las herramientas web 2.0, que el objetivo de estas herramientas es la de generar contenido, contenidos digitales. Lo que pasa, que nos vamos a encontrar ahora, que hay muchas herramientas de autor que no son online. Y entonces, contradicen un poco a lo que es las herramientas web 2.0, que sí o sí, 100% son online. Pues son aplicaciones web. Entonces, hay herramientas de autor que son online, que las vamos a ver. Una cual es Canva, pero también tiene su versión de aplicación. Vamos a ver H5P, que también es online. Vamos a ver Poutoon, que también es online. Y vamos a ver Geniali, que es totalmente online. Entonces, podríamos decir que, como herramienta web 2.0, dentro de la finalidad de herramientas de autor que nos permiten la generación de contenidos digitales, vamos a ver estas cuatro, que arranca Marianela después de mí, y vamos a terminar el viernes que viene con H5P. Acá tienen, fíjense, todo lo que vamos a ver ahora a continuación. Lo tienen, que os voy a mostrar. Lo mismo. Lo hice justamente en Geniali para que vean un poquito las posibilidades que tiene esta herramienta. Así que, me van a cambiar de aplicación. Y en el código se lo... Bueno, esta herramienta, o sea, esta construcción de este material, está hecho en Geniali, que lo vamos a ver mañana, pasado la mitad del día. Vamos a aprender a usar Geniali. Y está muy bueno porque realmente es una herramienta muy versátil, muy fácil, parte de plantillas y los contenidos son los reutilizables. Puedes compartir, puedes trabajar colaborativamente. Ya lo puedo ver. Siguiente. Bueno, ¿qué son las herramientas de autor? Lo voy a leer como una definición. Son aplicaciones web o de escritorio. Ahí, si son de escritorio, ya no nos metemos tanto en la web 2.0, si solamente son de escritorio, que se pueden descargar, quiere decir eso, gratuitas y o pagas, o una mezcla. Hay partes que son gratuitas y tienen hasta cierta limitación. Y las pagas es como que se destraban todas las limitaciones. Y realmente son muy buenas. Y, qué sé yo, en países como en Paraguay, como son herramientas extranjeras, españolas, inglesas, que están expresadas en dólares, y ustedes no tienen los inconvenientes con el dólar que tenemos en Argentina, no serían tan caros para cuando, si alguna vez necesiten, ya sea en su institución, en su empresa, en su proyecto personal, comprar, lo pueden hacer tranquilamente que no son tan caros. Hay herramientas de autor de escritorio, como las vamos a ver, que son la Adobe, Capitigate, Storyline o Iceprint, que son de escritorio y son carísimas. Es así. Pero hay online, que justamente, solamente destrabando, pasando a una versión premium, eso se puede ampliar las posibilidades y no debe a ser tan caro. Pero lo vamos a ver y podemos revisar los precios también en algún momento. Y ese contenido digital, que lo van a construir con estas herramientas, lo pueden usar tanto para el entorno presencial como para el online. No quiere decir que solamente va a ser contenido que lo pueden aplicar en una red social o una capacitación en e-learning, sino que si por ahí son profesores de una universidad o un cursado presencial, también lo pueden proyectar, ¿sí? Para que su contenido sea mucho más atractivo, dinámico, etc. Siguiente. Vamos a aplicar un poquito de gamificación. Dice, primer juego, herramientas para la creación de contenidos digitales, herramientas de autor, web 2.0 o herramientas de gamificación. ¿Alguien contesta? ¿Quién se anima? ¿Quién lo dijimos? Es más, estamos en el tema. La pregunta es, herramientas para la creación de contenidos digitales. ¿Es herramientas de autor, herramientas web 2.0 o herramientas de gamificación? ¿Alguna lente? ¿Maranela? No, no, me están escuchando. Ah, la 1. Gracias, Rafael. Por favor, háblenme porque no estoy viendo. Perfecto. Ya, doctor, digo yo también, profe. ¿Cómo? La número 1 también, digo. Muy bien, perfecto. Pero con más, con más valentía, digan, sin temor. Perfecto. Esto también vamos a poder aprender a hacer en Geniali, algún tipo de juego, para la investigación. Continuamos. Características. Hay 3 principales. La primera es que son herramientas fáciles de usar e intuitivas. Las más profesionales, tendrán una curva de aprendizaje, ya lo dije, un poquito más elevado. Y, bueno, también suelen ser más caras. O sea, herramientas como Geniali, Poutune, Canvas, como lo va a mostrar Maranela, o H5P, realmente son bastante sensibilidades de usar. Por ahí H5P puede ser un poquito complicado de utilizar porque tiene muchas, muchas posibilidades. Y podría llegar a marear, pero cuando uno le agarra la mano a una de las actividades, es como que las demás se repiten. Yo les cuento como experiencia que, por primera vez, cuando usé H5P, ya hace 8 años atrás, cuando vi las posibilidades que tenía, tipo que me ahogué, dije, uy, va a ser muy complicado aprender, pero, bueno, es como que le tomás la mano a una de las posibilidades que tiene y después las otras son similares porque hay que completar los mismos campos y ya funcionan de la misma manera, etcétera. Esa es la primera característica, que puede ser justamente una pregunta del trabajo práctico. La segunda es que parten de plantillas o ideas. Esto está buenísimo porque, fíjense que ya también en Office, por ejemplo, PowerPoint, por ejemplo, ya antes era como que teníamos que comenzar de blanco, pero cada vez tiene un montón de plantillas y uno arranca no desde cero, ya con alguna idea, y a su vez cuando está trabajando y poniendo algún texto, te sugiere alguna plantilla, alguna idea de diseño, etcétera, y nos ayuda a nosotros, que nosotros no somos diseñadores gráficos, entonces, ya partir justamente de un boceto, de una idea de personas que trabajan por detrás en estas empresas que justamente colaborativamente suman plantillas, entonces, y se las puede reutilizar, que tiene que ver con el concepto este del web 2.0, de redes sociales, de compartir, de ayudar a la comunidad, está muy bueno. Entonces, o también está la dirección de partir desde cero, pero bueno, es un poquito más complicado. Por ahí, si nos vamos a herramientas de H5P, sí, casi siempre los contenidos arrancan desde cero, pero como vamos a ver el viernes que viene, H5P está apuntado más a la interactividad, a la parte de, justamente, de evaluaciones y actividades de auto-evaluación. Y como tercera característica, que para generar la interactividad, la apertura de una ventana, el hacer un cuestionario, arrastrar y soltar, y hacer un montón de interactividad con mi aplicación, no necesitábamos saber programar. Entonces, es tal cual el drag and drop, nosotros ponemos los objetos y le decimos, esto va a ser tal cosa, esto se va a abrir, esto va a quedar en pulsación, esto, cuando me posicione el mouse encima, se va a magnificar, etcétera. Eso genera un código por detrás, y nosotros no tenemos que saber programar, ¿sí? Los ustedes y yo que sabemos de programación un poquito más de antes, sabemos que para hacer eso, la apertura de una ventana, el que tenga algún efecto, etcétera, necesitas saber programar. Y justamente estas herramientas, el autor, sobre todo las online, permiten que tan solo con arrastrar y soltar los objetos, y decirle lo que tiene que hacer, por detrás se genera el código HTML5, que ni lo vemos, ni sabemos lo que genera el código, pero funciona perfecto. Y ni hablar con las evaluaciones, la generación de puntos, etcétera. Perfecto. Seguimos. Vamos a otro juego. A ver, y me contestan fuerte, ¿sí? ¿Las herramientas de autor permiten la creación de actividades interactivas? Sí, todas lo permiten, solo algunas de ellas, ninguna de las herramientas de autor permiten crear actividades interactivas. ¿Sí? Es una pregunta media capciosa, ¿sí? Porque con lo que comentamos, parece ser que sí, todos lo permiten, pero no todas lo permiten, ¿sí? Así que la respuesta correcta sería solo algunas de esas. Bueno, fíjense, todo el material que tienen disponible, que hemos preparado para ustedes, tenemos de escritorio libres herramientas como Excel Learning, Hot Potatoes, Ardora y J-Click. Estas quizás sean las herramientas más antiguas, y justamente es como que quedan fuera de lo que es la web 2.0. O sea, son herramientas de autor, como lo dijimos, pero por ahí no pueden ser consideradas web 2.0, porque realmente hay que descargarlas para utilizarlas. Les cuento un poquito, acá tienen toda la información de cada una, fíjense, se hacen clic, y los links necesarios, ¿sí? Hot Potatoes, tienen toda la información y los links con Ardora, para que lo puedan descargar, y tutoriales, J-Click también. Les cuento un poquito, esta herramienta, por ejemplo, Excel Learning, es una herramienta que trabaja muy bien sobre Firefox, ¿sí? No, sobre, como es Chrome, realmente está muy preparado y muy, como se puede decir, maximiza a su mayor poder de visualización, de trabajo, con Firefox, les aconsejo, que cuando descargo y quiero iniciar la creación de un nuevo contenido digital, siempre me va a abrir la ventana de un navegador. Entonces, elijan Firefox para trabajar. De ahí, ustedes pueden generar todo tipo de contenido a través, inician con plantillas, pueden elegir, y pueden elegir hacer tipo, ¿cómo es? Materiales con menús al costado, como si fuesen micrositios, y dentro de esos micrositios pueden agregar todo tipo de actividades de multiple choice, de ahorcados y otras actividades interactivas. Hot Potatoes, cuando ustedes instalen Hot Potatoes y abran, van a salir qué es lo que queremos hacer. Tienen desde crucigramas, tienen desde emparejar, tienen multiple choice normales, pero son actividades justamente para generar actividades de autoevaluación. Ardora es una suite enorme, 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 ya realmente yo no pude revisar todas las actividades que tiene, también para la generación, desde páginas web, desde dibujos, imágenes, edición de imágenes, edición de sonidos, se pueden crear contenidos interactivos, desde multiple choice. Lo mismo que J-Click, son por ahí muy parecidas, pero realmente estas cuatro herramientas ya están como dejando de usarse, y nos vamos más para la parte web, justamente con esta evolución que decíamos de la web 2.0. Pero no quiere decir que el contenido que se genere va a ser en HTML5, interactivo, con hojas de estilo y responsivos. Entonces, el resultado final coincide con las tecnologías que habíamos mencionado antes, cuando veíamos en tecnologías involucradas. Y herramientas online, tienen Canvas, que lo van a ver con más detalle con Mariela hoy. H5P, que lo vamos a ver el viernes, así que no nos vamos a adelantar mucho. Geniali, que lo vamos a ver mañana, pasado la mitad del día. Prezi, muchos habrán usado Prezi, que muchos mencionaban que era la evolución del PowerPoint, que hace o aplica la maximización de imágenes. Entonces, uno puede crear filminas, pero dentro de esas filminas puede poner información en cierto lugar, que agrandando con el mouse puede ver más información, y pueden tener efectos justamente, realmente sorprendentes. Yo he visto una presentación que simulaba el pasaje, como si vieron la película El hombre araña, cuando va por ahí por las calles, y va tirando a telaraña y se va pasando, y justamente la sensación de que va volando es increíble. Se usa mucho, hay una versión online y hay una de escritorio que se puede escalar gratuitamente si se completan los datos de, por ejemplo, una entidad educativa como una universidad. Y como les dije, también tienen todo el contenido aquí. Pautun, lo vamos a ver mañana tempranito a la mañana, si no le queda nada a Marenela para dar a la mañana. Y realmente Pautun es muy potente, permite la generación de videos de corta duración, que parte de un montón de plantillas que están agrupadas en distintos temas, que tienen que ver con el marketing, tienen que ver con la educación, tienen que ver con la seguridad y higiene. Hay secciones especiales para el COVID, entonces uno puede generar videos con un estilo profesional sumamente llamativo, con un montón de multimedia a disposición, y que también su versión gratuita permite hacer muchas cosas, pero bueno, no podemos librarnos, por ejemplo, de la marca de agua, como también nos va a pasar con Geniali. Con Geniali, por ejemplo, no vamos a poder descargar nuestro contenido de HTML5, sino que vamos a tener que proyectarlo a través de un link, pero si accedemos a la versión Premium, o una de las Premium, hay una versión educativa que sale también bastante económica, que se puede usar y se puede generar contenido. Y de escritorio pagas, que también no condicen con lo que es la web 2.0, pero quiero nombrarlas, que bueno, PowerPoint también tiene su versión de Office 365, que es online, pero habitualmente nosotros conocíamos el paquete Office, que lo descargábamos. Muchos vienen instalados con nuestra computadora, entonces pensaban que eran gratuitos, pero realmente es una herramienta que hay que pagar. Después tenemos iSprint. iSprint es una herramienta poderosísima, que permite generar simulaciones, edición de video, permite generar interacciones con gráficos de tortas interactivos, con menú, etcétera. Es muy, muy, realmente muy sorprendente, pero lo bueno de todo es que es un plugin de PowerPoint. Entonces, a ver, le damos, voy a abrir el PowerPoint, para que vean. También el PowerPoint. Fíjense que acá tienen el iSprint instalado, como si fuese una sola pita más de mi PowerPoint. Y ahí tienen para generar, por ejemplo, videos, pueden generar quiz, o sea, tiene un montón de actividades de auto-evaluación, es increíble, interactividad, y justamente lo que decía lo de la simulación. ¿Están viendo esto? Tiene para poner, por ejemplo, personajes dentro de mi diapositiva. ¿Y cuando instalaste vincula tu PowerPoint? Sí, cuando vos te lo descargás, automáticamente ya se va tu PowerPoint con una sola pita. Y hay una versión gratuita, pruébenla, que tiene un montón de, ¿cómo es? De actividades disponibles, tanto justamente de auto-evaluación, y algunas otras cosas más. Y a su vez, cuando yo pongo publicar, acá, que lo tienen en la versión gratuita, genera, lo transforma a ese PowerPoint, a HTML5. ¿Ven? ¿Qué lo dice? ¿A qué lo quiero transformar? Si lo quiero subir a YouTube, si lo quiero subir a un LMS, a un Moodle, por ejemplo, etcétera. Y ustedes lo pueden comprimir. Y justamente a través de esto, que es un player, van a poder que esta misma capacitación que están viendo como PowerPoint, tenga este formato. ¿Sí? No tengo la firme acá al costado, acá yo voy a cambiar, por ejemplo, una simple presentación. Puedo decir que voy a cambiar el... a español. Puedo elegir cambiar los colores. Entonces, si ven, ahí van a ver que cómo cambió. ¿Sí? Es como que tu PowerPoint va a quedar con este marco, van a tener el menú para acceder, pueden agregar un logo, pueden agregar un montón de cosas, y como les dije también, van a poder agregar todo este tipo de interacción. ¿Sí? Está realmente muy bueno, y prueben la versión gratuita, que está el link en... ahí... por aquí. ¿Sí? A ver. Este es un link de la versión gratuita. ¿Sí? Bueno, son un montón de cosas, y justamente lo que permite es que sea un plugin o una pestaña más de PowerPoint, y que te permite en la publicación publicarlo como HTML5. Y está genial, porque realmente va a ser compatible para cualquier dispositivo. La mayoría de nuestros materiales, cuando vamos curso o maestría, trabajamos con iSprim, porque realmente genera archivos livianos, porque, bueno, es, como les dije, HTML5. ¿Sí? ¿Alguna duda? Storyline es una herramienta muy, muy potente, que no es un plugin de PowerPoint, pero si yo les abro en este momento Storyline, van a pensar que es un PowerPoint. Es como que tiene casi las mismas funciones, así que los mismos elementos, desde el diseño de la filmina, transiciones, animaciones, etcétera, pero ¿qué pasa? Tiene una sección que es de interactividad, y a su vez, el que sabe programar con eventos, puede hacer que vos pongas un objeto, y con una flechita para arriba, una flechita para el costado, para el otro costado y para abajo, vos puedas hacer clic en esa flechita y el evento se mueva generando propios juegos, por ejemplo. ¿Sí? Que puedas también generar elementos de que si pasaste a cierto punto no puedas volver, o sea, se pueden programar eventos, ¿sí? Así como lo aprendimos en programación, si sucede tal cosa, va a pasar tal cosa, tal otra, etcétera, realmente es muy potente, pero muy, 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 muy caro. ¿Sí? Después, si quieren, les muestro cómo es la visualización de dicha red. Este no lo tengo, es, dicen que es el mejor programa para generación de contenidos virtuales y sobre todo educativos, pero realmente aprender a utilizarlo porque es de Adobe es bastante complejo. A veces viene con la suite de cuando compro Adobe Photoshop y otras herramientas, pero también es pago y es bastante caro y ni he conseguido una versión para de prueba. Así que ahí lo menciono, ¿sí? Lo que se puede hacer, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Alguna duda, consulta? De mi parte, no, profesor. Todo en orden. Sorprendente todas las cosas que hay, ¿no? Sí, realmente, las herramientas que hay son muy... Y hay un montón más, hay un montón más, pero bueno, las frees son las que más usamos y nosotros nos vamos a concentrar en esta línea, sobre todo en estas cuatro. ¿Sí? Pero sí les aconsejo realmente de descargarse la versión gratuita de iSpring que queda instalado en su PowerPoint. Y bueno, solo 30 días, dice. Estoy mirando justamente. Pero capaz que cambió el link nomás, pero buscá, debe haber una versión gratuita, gratuita. ¿Sí? Poné tipo, viste que dice iSpring 10, ponele, buscá iSpring 3, iSpring 4, alguna de esas que tiene mucha... Cualquier cosa, yo le voy a consultar a un amigo que es experto en iSpring, a ver si me puede pasar el link, así se los comparto mañana, ¿les parece? Entonces, con ese descargan y lo pueden poner. Si, si ustedes descargan actualmente y ese link dice 30 días, va a tener una marca todo el tiempo de agua que diga faltan 29, 28, 27, y es realmente molesto. Pero sí pueden probar con esa versión que vos me mencionaste recién, toda la potencia de iSpring. En cambio, si instalan una versión que es totalmente gratuita, van a tener limitado por ejemplo, cuando quieran poner algún tipo de interactividad de evaluación, solamente van a tener múltiples choice y algunas cositas más, mientras que fíjense que si vos elegís, perdón, si vos elegís, voy a poner generar un quiz aquí. Y acá yo pongo qué tipo de pregunta querés agregar, fíjense todas las que hay, múltiple, chéreo y común, opciones múltiples, verdadero o falso, respuesta corta, numérica, secuencia, para ordenar la secuencia, pero vamos a ver qué H5P lo tiene y ya la pico, matchar, completar blancos, seleccionar hot, un montón de actividades de autorización y de repente es muy sencillo hacer, ¿sí? Y ni hablar esto de simulación, está increíble, está muy bueno, pero bueno, les dejo para que lo revise. Y para finalizar, vamos a ver la última pregunta, ¿cuál de estas herramientas de autor permite crear diseños para promociones o publicidad? No lo mencionamos mucho, pero el que vamos a ver con nuestra compañera Marianela, que va a ser Camba. Muy bien. Camba. Muy bien. Perfecto. Y con esto terminamos, ¿sí? ¿Qué les pareció? Muy interesante todas las herramientas. Excelente, plomo. A ver, vamos, a ver si es verdad. ¿Cómo vamos? Y encima se viene lo mejor, porque ahora, a ver, listo, dejamos un poco la teoría un poquito de lado y nos vamos a poner a diseñar nuestros propios materiales. Y, realmente va a estar muy entretenido. Vamos a tratar de lo que podamos mostrar en la parte gratuita y se pueden hacer cosas realmente extraordinarias, muy llamativas e interactivas. Entonces, bueno, estamos todos más que excelentes. Vamos a hacer algo, son 19.45, tenemos clases hasta la 9, entonces vamos a tomarnos 10 minutitos y ahí le damos pie a Mariela, así que, menos 5, Mariela, podemos, así me comunico con ella, no sé si está escuchando, hola, me comunico con ella. Sí, acá está ahí. Ah, sí, está ahí presente. Presente, presente. Entonces, menos 5, nos juntamos de vuelta, ¿sí? Y arrancamos. No hay nada. Dale, profe. Dale, chau, chau. Te veo. Gracias. 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 Bueno, nos vamos acomodando. Gracias. Yo ya estoy acá, me avisan y yo arranco nomás. Ahora, la más importante. Hoy te robé un poquitito. No, no, irá. Esto es la evolución del sábado. Está bien, sí. Me parece todo muy bueno. La diferencia es que en mi clase no hay juegos, así como en la tuya. ¿Cómo decís? Que en mi clase no hay juegos. Ah, bueno, pero... Yo siempre dije, yo siempre juego, pero bueno. Sí. Me incliné hace un montón de tiempo ya con una minificación, y entonces no puedo no poner un juego, va a encontrar. De tu política. De mi. Así que, bueno, ¿están todos preparados? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, genial. Yo desconecto, entonces, la cámara si no te robó recursos. Te pongo como... Para compartir pantalla y... Sergio usa anteojo. Bueno, yo no uso anteojo, y tengo un problema de vista. No, yo... Me está haciendo doler. Sí, esta notebook a su vez es de 14 pulgadas, es muy chiquita. Pero, bueno. 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 Hoy vamos a dar una herramienta súper importante. Ahí creo que se ve. Yo la sí la sé. La herramienta de hoy es Canva. Vamos a dar el concepto, el uso y las características, y después vamos a ir a la parte práctica, ¿sí? Bueno, Canva, como dice ahí en la firmina, es un sitio web que nos facilita a nosotros la posibilidad de poder generar diseños gráficos, ¿sí? Es una herramienta online. Como está bien ahí, no es un retoque fotográfico. No es una herramienta que pone todo su enfoco en la parte de editar en las imágenes. Sí, hay una parte que se puede editar, agregar un poco de brillo, el contraste de las imágenes, pero no es que se inclina a esa parte de edición de fotografía. Sí, fue fundado en el 2012, y con esta herramienta podemos diseñar lo que se nos cruce por la cabeza, ¿sí? Tiene una gran variedad. Podemos hacer desde diseños para digitales, todo ya sea para poner un sitio, en un Instagram, en un perfil de Facebook, en WhatsApp, para donde ustedes quieran, podemos diseñar y que esa placa, ¿sí? Que hagamos, pueda plasmarse en donde nosotros quedamos. Y también podemos armar placas, ¿sí? Pero que sean para imprimir, ¿sí? Nos da la posibilidad también de imprimir todo lo que nosotros hagamos, ya sea de una presentación hasta una imagen. El acceso a esta página se puede hacer mediante registrarnos a través de nuestra cuenta de Gmail, ¿sí? O a través de Facebook, o podemos poner nuestro correo y nuestra contraseña. Si ustedes tienen todas sus cuentas ya unificadas en un correo, y con ese correo lo utilizan para todo, yo les aconsejo que usen también el mismo correo para acceder a su cuenta. Esta, como dijimos, es una página, pero también está la versión aplicación, ¿sí? Ustedes ponen www.canva.com y ya le permite entrar a la página, ¿sí? Eso puede ser desde una computadora de escritorio, desde una notebook, desde el teléfono también, pero si usted quiere utilizarlo desde el teléfono, desde la aplicación, lo pueden descargar desde Apple Store, o desde la tienda de Google, ¿sí? Es gratuita para descargar, así que no hace falta que usted agreguen una tarjeta o algún dato que usted diga, no, porque piden tal dato, no voy a bajar. Lo pueden descargar como cualquier aplicación y lo pueden, luego de ver cómo van a ser su forma de ingresar, ya sea su cuenta de Gmail, Facebook, o colocando el correo y la contraseña, pueden iniciar la sesión. ¿Sí? La página desde canva.com, la principal es esta, la que se muestra en la pantalla, que dice iniciar sesión, registrarse, también está la posibilidad de poder conocerla, podemos ver la parte de inicio, explorar las funciones, Canvas Pro, y es la parte de, bueno, de empezarla. Podemos diseñar lo que quieras y publicar lo que quieras. Es tal cual como lo dice la página, podemos diseñar lo que se nos cruce por la cabeza, podemos hacerlo y bajarlo a una placa. Canva significa lienzo. Entonces, ellos, ¿qué nos brindan? Una gran variedad de plantillas, donde nosotros podemos ir modificando, podemos crear de cero y agregarle nuestro logo, nuestros colores, nuestras letras, la tipografía, podemos ir cambiando todo. ¿Sí? Y eso también es la posibilidad de un diseño, que a mí me gustó, un diseño de Canva, lo puedo, no hace falta que yo limite paso a paso, sino puedo tomar ese diseño y ir editándolo, ¿sí? Editar esa plantilla y hacerlo más personal, o sea, más personalizado. Los usos, cuando ustedes ingresan, uno dice, registra, le va a aparecer en la pantalla, ¿qué uso le vamos a dar a esta herramienta? ¿Sí? Ya sea de uso para docentes, para poder ayudar a nuestros alumnos, para que la clase sea más entretenida, podemos agregar videos, podemos poner animaciones, con subtítulos, bueno, ahí de todo, ahora yo les voy a mostrar bien en la página. Podemos armar, puede ser el uso también para estudiantes, ya sea, si queremos hacer una presentación, si queremos sorprender algo, o que nuestro, que un proyecto y quiere que sea más profesional, lo podemos hacer. También está el uso personal, ya sea, si yo quiero que mis cuentas, por ejemplo, las redes sociales, tengan un poco de diseño, tengan un, el mismo fondo, ¿sí? Con las fotos que subimos en el feed, como habíamos hablado de la clase pasada, lo puedo diseñar, ¿sí? Se puede utilizar también para pequeñas y grandes empresas y para organizaciones sin fin de lucro, ¿sí? Se puede utilizar para todo tipo el Canvas, ¿sí? Lo bueno de esta aplicación es que no hace falta hacer un diseñador gráfico, sino que, como es, es entretenida, porque te va a ir, queremos hacer algo y no van ni explicando, y se nos presenta todas las herramientas para que nosotros podamos ir imitando una idea que nosotros tenemos o creando desde cero o editando una de sus plantillas. las plantillas, las plantillas que nos ofrece Canva es para redes sociales, ¿sí? Que podemos crear, ya sea de los posts, alguna publicación en Twitter, los banners, ¿sí? Podemos crear hasta imágenes para nuestros perfiles, todo se puede hacer. Y lo bueno, como ustedes deben saber, como grabó la vez pasada, por ejemplo, los formatos que manejan cada red social son distintos. las fotos que nos piden en el feed, ¿sí? De Instagram, las imágenes, las placas, son cuadradas, ¿sí? Tienen un formato específico. Las de la historia tienen otro formato, son más rectangulares, ¿sí? La de Facebook, como la de Twitter, tienen una una portada y tienen una foto de perfil, ¿sí? No tiene que ser la foto, la misma foto en cada, para cada cosa, sino tiene que ser diferente foto, pero varía su formato. Por ejemplo, la foto de perfil de Facebook, es, el formato tiene que ser cuadrado, ¿sí? Con las medidas exactas que yo les voy a mostrar ahora, pero se la muestra en una forma circular. Lo mismo con la de Twitter. Tienen, para subir la foto que se usa de perfil, tienen que ser una foto de la misma medida que la de Facebook de perfil, pero se la muestra de una forma circular. y con el tema de la portada pasa lo mismo. Es, no es un cuadrado, no se muestra como un círculo, pero es lo que primero aparece, ¿sí? y es de una forma rectangular. Y nosotros la podemos mover. Hasta ahora, Facebook agregó también la posibilidad de poder, de la portada, colocar videos o imágenes que van pasando, que se van deslizando y lo llaman a ellos como presentaciones. También se puede utilizar para documentos, ya sea si tenemos que crear una carta, una hoja membresada, un currículum, un informe, si tenemos que crear alguna factura para un cliente o, ¿cómo se llama? Una presentación también. Nos da la posibilidad de poder crear desde cero o ir viendo los diferentes modelos que nos presentan y a eso ir editándolos, cambiarle la información y poner, no la información que nos muestra en la placa, sino borrar y colocar nuestra información. Podemos generar también los anuncios, los mismos anuncios que vimos la vez pasada para Facebook, para revistas o para banners. Estos anuncios también, dependiendo de dónde nosotros queremos que aparezca, cambia el formato. ¿Sí? También lo podemos utilizar, ahí en el tema de los anuncios, por ejemplo, en Facebook lo podemos utilizar una imagen, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos que tiene que ser una imagen que esté adaptada al formato de Facebook para poder publicitarla o desde una aplicación, desde una publicación? Esa publicación puede ser también creada desde Canva, ¿sí? O, por ejemplo, si nosotros queremos publicitar por Google Ads, queremos publicitar nuestro emprendimiento y queremos aparecer en el buscador de Google, que también tiene otro formato mucho más chico. También se puede crear en esta parte la landing page, ¿sí? La landing page son las páginas con destino. Entonces, se le envía a un cliente, ¿sí? Por ejemplo, una landing page con el logo de nuestra empresa, con la información, con los datos y si el cliente después toca en la parte de los datos o en la parte de las redes sociales, le derive, a través de un link, le derive a la página que nosotros coloquemos, ¿sí? Yo ahora les voy a mostrar que, por ejemplo, en una presentación mía, si yo lo toco desde la computadora o desde el teléfono, lo deriva a mi WhatsApp o a mi correo electrónico. También quedamos en la parte de educación. Se puede utilizar plantillas para educación desde crear anuncios, la marca de nuestra página, los boletines, crear certificados, ¿sí? Por ejemplo, si un colegio tiene que crear certificados para dar un curso o de la feria de ciencia o, por ejemplo, los chicos cuando oscuran la bandera, para nosotros un ejemplo, tienen que tener un certificado también se puede crear o desde nuestra empresa o de la facultad si tienen que crear un certificado para verificar algo, tenemos varias opciones que la podemos utilizar. Y los mapas mentales, ¿sí? También los mapas conceptuales y los cuadros signópticos que usábamos en el colegio, bueno, también se los puede diseñar. En la parte de marketing, ¿sí? Podemos crear logos PIPO, ¿sí? Si nosotros queremos crear, por ejemplo, un emprendimiento, un proyecto desde cero y no tiene un logo, ¿sí? Algo que me identifique, podemos crearlo desde cero o podemos ver un logo y, bueno, lo tomamos de referencia, ¿sí? Yo siempre aconsejo a no copiar un logo tal cual de Canva, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a haber varios negocios que pueden tener el mismo logo. Entonces, podemos agarrar y tener como referencia, ir modificando, cambiar el color, cambiarle las letras, la tipografía, cambiarle la forma, se puede hacer de todo. Entonces, eso más que nada es por la parte de logo que es sumamente importante. Poder valorar los posters, los flyers, las tarjetas de presentación o la de regalo, por ejemplo, los profesionales que tienen su tarjeta, por así, cualquier cosa le deja su tarjeta, se puede crear, ¿sí? Formar proyectos, etiquetas para cualquier producto y las infografías. O sea, en esta parte de marketing, la idea más también la van a ver como marketing o como de business, de empresa, tienen todas las posibilidades que nos brinda para que nosotros dependiendo de qué necesitemos lo podamos adaptar a ese formato. Para eventos, por ejemplo, invitaciones, tarjetas, programas, personal, ahí podemos crear, por ejemplo, algún fondo para nuestro teléfono, para nuestro chat de WhatsApp, podemos crear plantillas de calendarios, ¿sí? Yo, por ejemplo, soy, uso mucho el sistema de calendarios porque estoy bastante organizada y trato de estar todas mis actividades, más que nada de trabajo bien organizado, entonces, uso los calendarios de Canvas para poder diseñarlos y después tenerlos. Lo bueno de esto es que todo esto que yo le estoy explicando acá de las plantillas podemos tenerlo en formato digital, ¿sí? En placas o podemos tener la opción de poder imprimirlos, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Acá ustedes van a ver una gran diferencia. Ahí como dicen, imaginemos que queremos transmitir un mensaje, ¿sí? Yo acá puse el mensaje de un problema que provoca la deficiencia de la vitamina D, ¿sí? Pero puede ser cualquier tipo de mensaje, o sea, esto es para que ustedes lo tengan como una referencia. No es lo mismo que se vea de esta forma, ¿sí? En blanco y negro con un título escrito que no me transmite nada, parece una lista nomás, no me motiva tampoco a leer, a profundizar, ¿sí? A tener una placa, ahí vamos, vamos a bajarlo a esto, no acabamos de ponerlo, a una placa que sea así que sí, lo entiendan, me motive a poder leer, a prestar más atención, y también es mucho más visible, es, a la vista es mucho más lindo que una, solamente una vista así que no me transmite nada, ¿sí? Esto es sumamente fundamental. A veces, por ejemplo, nosotros damos apuntes a mano de lo que necesita un cliente o de algún proyecto, y la lista a mano mía, yo, todo lo que mi cliente abre y necesita yo noto a mano rápido, ¿sí? Pero a la hora de llevarlo, ¿sí? De hacerlo más palpable lo que él necesita, es mejor siempre de esta forma, diseñando y que sea una forma de presentación mucho mejor. Acá, por ejemplo, tiene la línea de floresta todavía, hasta las letras acá abajo donde dice piel, dieta y suplementos, es la misma, el mismo tono de los pétalos del girasol. ¿Quién no me cambia? Ahí está. Siempre en Canva nos hace la pregunta de qué vamos a diseñar, ¿sí? ¿Qué queremos diseñar? ¿Qué necesitamos plasmarlo en una placa? ¿Qué es lo que yo necesito? Entonces, en base a eso, yo voy a buscar, ya sea, algo para mí, que puede ser, ya sea un video, un logo, un post para Instagram, post, salían las publicaciones, ya sea una presentación, crear como un PDF, un video, algo para las redes sociales, los videos, también nos da la posibilidad, ¿se acuerdan que cuando hablamos de Instagram, que en Instagram hoy tienen videos, imágenes, ya sea en historia o para el perfil, y tienen los famosos reels, que son los videos que duran menos, hasta máximo de 30 segundos, y a veces se le coloca una música de tendencia, entonces, esos videos que hoy es puror en Instagram, también se lo puede crear desde esta aplicación, ya sea también de marketing o algún elemento que nosotros tengamos que diseñar, bajar nuestra idea a una placa de oficina. Ahí están los formatos, las medidas, ¿sí? Tenemos el ancho y el alto, esto lo podemos modificar nosotros, ¿sí? Vieron que está el candadito abierto, nos permite modificarlo, dependiendo nuestra... ¿Pasó algo? Bueno, si usted cualquier pregunta, me importa ni yo le respondo, como yo no puedo ver el chat... ¡Piérate! 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 Parece que... ¿Cómo es? Se le activó el micrófono. Se le activó el micrófono nomás. Bueno. Entonces, los formatos también, las medidas, nos dan la posibilidad a nosotros de poder cambiarlo, ¿sí? El ancho y el alto, podemos seleccionar que es video, presentación, es un post para Facebook, esto, yo se lo voy a mostrar bien ahora. Y al momento, una vez que lo diseñamos, tuvimos en cuenta todo para nuestro diseño, lo tenemos que bajar, ¿sí? Descargar. Esa es que siga quedando en nuestra página, pero bajarlo a nuestro teléfono, bajarlo a nuestra computadora. Tengamos que imprimirlo, ¿sí? Entonces, acá tenemos diferentes tipos de archivos, cómo nosotros queremos descargar eso que diseñamos. Ya sea, la sugerencia que nos da esta herramienta es la imagen en PNG porque es alta calidad. Eso significa que cuando una vez que se baja la imagen, no pierde su calidad. A veces, por ejemplo, cuando usamos WhatsApp, mandamos las imágenes y las imágenes por WhatsApp pierden un poco la calidad, ¿sí? No es que, uy, me quedo con calidad cero, no se entiende, no se ve nada, cambió el color. No, baja un poquito su calidad. Si mandamos una imagen por WhatsApp como documento, no pierde su calidad. O por Telegram, que yo lo utilizo mucho, para mandar imágenes y videos y cuando se descarga y yo lo envío a la otra persona, no pierde su calidad. Entonces, esta herramienta nos da posibilidad de poder bajarlo en PNG como una imagen de buena calidad. Después también está en Jotap PG, que es el tamaño de archivo, pero un poquito más pequeño. Puedo bajarlo en PDF, en un PDF para imprimir. Eso es lo que modifica que el PDF para imprimir tiene en cuenta la sangría de impresión. Después podemos bajarlo como video, como GIF, ¿sí? Pero en todas estas opciones no pierde la calidad, tiene que tener en cuenta también para qué necesitamos, ¿sí? Tenemos en cuenta qué vamos a diseñar, cómo vamos a ir a adaptar ese diseño que nosotros queremos y después a dónde yo lo voy a llevar a ese diseño, ¿sí? Para qué lo necesito. Entonces, en base a eso yo veo cómo yo voy a descargar ese archivo. después, también le voy a contar que Canva tiene, hay como en el mismo Canva hay dos cuentas, ¿sí? Está la cuenta gratis y la cuenta pro. Yo les aconsejo que la cuenta gratis es muy buena, no es necesario que ustedes abonen, que compren la cuenta pro, porque con la cuenta gratis se puede diseñar lo que ustedes quieran, no hay una limitación, no, no, no es que te dice, no, no vas a poder diseñar un posteo para tus redes sociales, ¿sí? Podemos diseñar, sí tenemos algunas limitaciones si queremos usar algún ícono que sea pro, pero tenemos esos mismos íconos distintos seguramente, gratis. Yo no se lo voy a mostrar a alguien para que ustedes vayan viendo. Y si la necesidad de ustedes, por ejemplo, tienen mucho de técnica, hacen muchas cosas de diseño y le demandan mucho, y bueno, quieren comprar la parte pro, podemos diseñar, sí, tenemos un montón de imágenes y elementos que la parte gratis también lo tienen, la cuenta gratis lo tienen también, ¿sí? Pero un poquito más ilimitado, con el pro hay de todo, pero no tenemos esa barrera. Podemos agregar un kit de marca que es agregar el logo en el logo por ejemplo sin fondo, ya sea color blanco, negro, gris, dependiendo cómo es la identidad del negocio. Podemos agregar también la tipografía, se puede ir ideando, ¿sí? Entonces, yo siempre les aconsejo una cuenta gratis, no es, solamente tienen que registrarse con su correo una contraseña o desde su cuenta de Gmail automático o la de Facebook, perdón, y con la cuenta gratis se puede hacer de todo y no es necesario tener que abonar la cuenta pro, ¿sí? Bueno, estamos bien con el tiempo, vale, muy rápido. ¿Sí? Bueno, vamos acá, esto bajamos un poquito, colocamos canva.com, ¿sí? Y la van a ser la parte del acceso, es más, por ejemplo, pueden tener la parte, la cuenta gratis, ¿sí? El tiempo ilimitado, el tiempo que ustedes quieran, pero después si quieren tener la cuenta pro, van a tener la posibilidad de usar la cuenta pro por 30 días, ¿sí? Para probarla, a ver si le gusta, se adapta, lo que ustedes quieran, y después se pueden dar de baja cuando ustedes quieran, ¿sí? La cuenta, la parte pro, a ver acá, ¿sí? en la parte pro, solamente tienen que colocar su tarjeta, y eso se le va limitando después de los 30 días, que es gratis, después de eso le comienzan a descontar, tiene la posibilidad de pagarlo por mes o por año, ¿sí? Yo, acorde a mi presupuesto, lo pago por mes, pero, como consejo personal, mucho tiempo, muchos años desde la facultad, que necesitaba hacer presentaciones, también desde la, allá, desde la secundaria, hace mucho, nunca tuve la necesidad de poder, de tener que sumarme a la cuenta pro, con toda la cuenta que es gratis, con esta herramienta, me pude desenvolver de 10, ¿sí? Ahora con el tema de trabajo, bueno, si necesitaba más cositas, y ahora que sea más rápido mi trabajo, mi forma de trabajar, entonces tuve que acceder a la cuenta pro, pero si no, no es necesario con la cuenta, gratis, se puede hacer de todo. Acá como vimos hoy, ¿qué vamos a diseñar? Podemos personalizar nuestro diseño, agregando el ancho del alto, ¿sí? O sea, para mí, dependiendo de lo que más uso, ¿sí? Podemos crear presentaciones, estas presentaciones pueden ser como videos, ¿sí? Pueden ser presentaciones como los powerpoint, pueden ser presentaciones que después se los baja y se los envían como en pdf, podemos utilizar placas, plantillas sería para redes sociales, ya sea más populares, ¿sí? Podemos utilizar también para Instagram, los posteos, las historias, los anuncios, ¿sí? Los posteos con animaciones, anuncios de Instagram para las historias, lo mismo con Facebook, ¿sí? Posteos, portadas, cuando hacemos clic, por ejemplo, hagamos el clic derecho, así nos salimos de esta página, ¿sí? Esta medida que ustedes ven acá, este rectángulo, es el formato exacto de esta portada de Facebook, no tenemos que ni modificar, no tenemos que cambiar las medidas porque ya está, de base a eso nosotros las vamos a nuestro diseño. Después podemos crear videos, ¿sí? Videos, videos para Facebook, mensaje en video, un collage de videos, videos para TikTok, ¿sí? que son como los hills de Instagram, videos para Pinterest, ¿sí? Videos para anuncios de YouTube, también se puede crear. Uy. Después tenemos la parte de marketing, la parte de business, que tenemos en cuenta anuncios online, anuncios impresos, y esta es la parte de anuncios impresos y se adaptó, se lo imprimimos o bajamos el archivo y después si lo queremos que una imprenta lo imprima, no hay drama. ¿sí? Tenemos los póster, logos, los players, tarjeta de negocios, un banner, etiquetas, anuncios para Facebook, para Instagram, para Facebook, tarjeta de regalo, el encabezado del correo electrónico, hasta incluso se puede crear la firma de los correos. después tenemos la oficina, si ya sea un currículum, un documento en A4, alguna agenda, cartas, hojas, con membrete, tickets, facturas, se puede crear de todo. Y de acá el opción más. Ahí están los mapas mentales, ¿sí? Por ejemplo, esto es gratis y en base a este diseño, vamos a agrandar un poquito más, podemos ir modificando. ¿sí? Yo la puedo cambiar y poner marketing. Este no utilizamos, se borra. ¿sí? Y esto podemos ir cambiando, editándolo, dependiendo, acá podemos poner el Facebook, dependiendo a lo que nosotros necesitamos, se puede ir haciendo, ¿sí? también, cuando entramos a la parte del lienzo de la plantilla, que ustedes están viendo acá, esta opción que significa duplicar la hoja, ¿sí? Después podemos duplicar, podemos eliminar, así, nos gusta esta opción, bueno, diseñamos, retocamos lo que nosotros queremos, y si no estoy segura y quiero probar otra cosa, cambiando otros colores, o poniendo otras flechitas, y todo eso, duplico, y trabajo en la hoja duplicada, en base a lo que ya estaba hecho, esto es un momento importante, para no tener que hacer así, algo igual, o borrarlo, y perder lo que nosotros diseñamos en esta, en esta, en esta hoja, sería en esta planilla. Ustedes están viendo acá cuando yo mudo el mouse, están diferentes, esta era gratis, esto es un video de cinco segundos, ¿sí? Bueno, este que hay en una página nueva, pero, esto usted ven que son gratis, ¿sí? En las cuatro acá primero, en estos mapas mentales, tenemos la opción que podemos trabajar y editar de forma gratis, no hay, nada nos impiden, ¿sí? Pero, si nosotros queremos utilizar esto, que dice pro, que va a aparecer con la coronita, si tenemos la cuenta, la cuenta que es gratis, nos va a aparecer la, estas herramientas pro, ¿sí? Estas herramientas pro, pero, la diferencia de esto, que a la hora de descargar, nos va a pedir que nosotros agreguemos nuestra tarjeta, ¿sí? Que nosotros nos, seamos, tengamos una cuenta pro, y nos va a aparecer con una marca de agua, que va a decir cambas, 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 entonces, yo siempre les sugiero a personas, ¿qué hacen? Que sacan una captura de pantalla o lo copian igual, y después hacen sus anuncios, mandan ese informe, esa carta, ese currículum, o suben esos posteos, las publicaciones en las redes sociales, con la marca de agua, eso por favor no lo hagan, ¿sí? No lo hagan, porque hasta la misma aplicación la puede tomar como que, bueno, tiene una marca de agua, y la pueden dar de baja, la pueden censurar, se pueden hasta eliminar también la cuenta de las redes sociales, entonces, por favor, no lo hagan, yo antes cuando entro a a mi perfil, veo que hay muchas personas que diseñan y suben nomás, y aparece la marca de agua, eso está prohibido, ¿sí? Entonces, no lo hagan, por favor, y hagan todo con la parte gratis. después, bueno, volvemos a Canvas, tenemos la parte del inicio, ¿sí? Te muestra todo el diseño, yo acá tenemos un poco de todo, podemos crear también equipos, ¿sí? yo en este caso tengo la cuenta pro, como la había dicho anteriormente, puedo agregar a personas, a cinco personas, por ejemplo, entre cinco personas y pagan una cuenta, trabajan de forma independiente y el presupuesto, lo que sale de la cuenta, lo pueden dividir entre los cinco, ¿sí? podemos crear carpetas, ¿sí? de algún contenido favorito, si queremos subir algún video, queremos subir alguna imagen, con la cuenta pro, como les dije anteriormente, podemos tener un kit de marca, ¿sí? los logos, la tipografía que se utiliza, los colores, podemos planificar contenido, ¿sí? esto que estábamos hablando la vez pasada con Sergio, que ahora en Canva se puede, desde Canva se puede publicar directamente a las redes sociales, antes no se podía, ahora se puede, eso también está buenísimo, y también se puede planificar, ¿sí? Yo uso, como habíamos visto, el Facebook Business, o sea, yo lo planifico de ese lado, de esa herramienta, no desde Canva, pero tendría que probarlo. Bueno, acá están las plantillas, como dijimos hoy, vieron que son un montón, quizás, a ver si puedo acercar más la pantalla, tenemos la de redes sociales, como dijimos hoy, las personales, la de Canva Business, ¿sí? Podemos crear plantillas, también, placas, para sitios web, tenemos de marketing, de educación y las tendencias. Está todo desde la página de inicio de Canva. Bueno, ahora vamos a crear un diseño. ¿sí? díganme qué quieren crear. Algo que se pueda postear en Facebook. bueno, vamos a ver algo de las redes sociales. Eliminamos acá, esto eliminamos, ¿sí? Vamos a la parte que vamos a diseñar, que es de las redes sociales y un post que es una publicación para frente. acá tenemos algo referente que podemos imitar, como dijimos hoy, ¿sí? Por ejemplo, esta imagen que me daba la atención, la podemos utilizar, ¿sí? Y a esto, el día del amigo ya pasó, entonces podemos agregar acá, no sé, no se le pongo marketing digital, ¿sí? Eso, no, se dan cuenta que nos da la posibilidad de poder evitarlo. Esto no me gusta, por ejemplo, lo puedo eliminar en redes sociales. esta imagen, si no me gusta, la elimino. Tenemos, estas son las plantillas, tenemos elementos que podemos utilizar, acá nos muestran algunos elementos como de referencia, ¿sí? ¿No se están viendo acá que se estoy moviendo? Los más usados, líneas y formas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos un montón de formas y líneas, si agarramos este círculo lo podemos editar también. Podemos subir archivos, ¿sí? Se sube archivo desde nuestra computadora, de la parte de descarga o si tienen alguna carpeta, ¿sí? Se pueden subir videos, se pueden subir audios, ¿sí? La parte del texto se puede modificar, tenemos la parte de la tipografía, ¿sí? Para títulos, para subtítulos, o añadir un pequeño texto, o podemos agregar la parte de títulos, ¿sí? Entonces, vamos a poner el curso, para un ejemplo, en negrita podemos agregar, marcamos, marcamos en negrita, y si queremos podemos agregar la letra más grande o más chica, no sé, en 35, también se puede hacer de esa forma, ¿sí? O, acá, como de referencia también, la parte de tipografía, tenemos, nos brinda también, todo esto que ustedes ven acá es gratis, ¿sí? Vamos a otra de cero acá, ahí duplicamos la pantalla, sería la hoja, ¿sí? podemos agarrar este texto y lo podemos modificar, ¿sí? Todo esto es gratis, no hay drama con esto. Después podemos agregar los estilos, ¿sí? Esto, por ejemplo, es mi kit de marca, que es los colores que yo utilizo, la tipografía, ¿sí? que yo uso para mis anuncios, después tenemos diferentes paletas que lo podemos utilizar, ¿sí? Tenemos la parte de fondo, ¿sí? Esto también es gratis, o sea, se puede utilizar de algún paisaje que nos guste, alguna textura, los fondos en degradé, que los tipos hay muchísimos, hay un montón, por ejemplo, si yo uso este, también degradé, me aparece como fondo, o sea, y es automático, o si quiero este, voy seleccionando nomás, y se me aparece. estas flechitas siempre son para atrás y para adelante, si nos equivocamos o movemos, ¿sí? y nos arrepentimos o movimos un poquito más de la cuenta, volvemos para atrás y está todo. Lo vimos y eliminamos una página, volvemos para atrás y no aparece la página que estaba. Podemos guardar en favoritos, podemos agregar logo en esta parte, ¿sí? Por ejemplo, este logo también me identifica, lo puedo agregar y podemos crear carpetas, ¿sí? De todos los diseños, de diseños del grupo, de mi cuenta, ¿cómo se llama? Hay varias personas, lo puedo agregar y que ese diseño lo vean esas mismas personas, lo puedo bajar o margar como favoritos. Yo utilizo siempre mucho también, lo que más utilizo siempre es estos elementos, ¿sí? Ya sea formas, vamos, este cero de vuelta. Yo acá les quiero mostrar todas las funciones, de todas formas ustedes van a tener que ingresar después a esta página y comenzar a jugar, ¿sí? Piensen en algo que quieran diseñar, donde lo quieren publicar, en base a eso entra y te dirigen, si es para Facebook. Es decir, un poco más Gracias. 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 Algo así, ¿sí? Este cuadrado, ustedes ven que tienen unas niñitas separadas, significa que debajo de esta imagen que nosotros colocamos recién, esta figura sigue. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, si achicamos, la vemos ahí abajo, pero nosotros lo sobrepasamos. Podemos tocar, ¿sí? Y podemos con el clic derecho ver, copiar o pegar, siempre que copiamos en esta aplicación para poder pegar, es control B a la hora de pegar. Voy a copiar, cuando pegamos, bueno, acá me pegó, pero si no te pides, control B. Podemos utilizar que aparezca de frente, va a aparecer adelante, la foto sería. Podemos aparecer que aparezca de fondo. Eso dependiendo del toque de diseño que nosotros queremos o cómo lo queremos hacer. Tenemos también esta imagen, se la puede tocar y editar imágenes, ¿sí? Podemos hacer un recorte, o sea, cortarla, podemos girar, podemos agregar animaciones, por ejemplo, que vaya apareciendo, que desaparezca. Que gire. Todas estas opciones, las nueve primeras son gratis y las de abajo son premium. Pero con Pro, perdón. Ahí, Mariela, ahí yo vi cuando estuve también investigando la herramienta que es como que vos a los elementos le podés dar animación, pero es como que también a todo el contenido junto que está al lado, digamos, a la izquierda. Porque vos podés seleccionar todo y a eso le das animación. No, 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 volví al anterior. Editar, no. Poné animaciones de vuelta. Marcá animaciones. ¿Dónde estaban animaciones? Ay, no sé, vos estabas animando recién. Sí. Sí, lo sabés de todo. Acá está, perdón. No, pero te digo el menú animación. ¿Animaciones? No, 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 no. Recién estabas animando la imagen de entrada-salida. Acá está animado. Ahí se puede modificar cuánto tiempo querés que sea tu animación también. Pero ahí tocá la imagen, la que estabas animando hoy en la computadora. Bueno, ahí es lo que te decía, que podés animar por elementos, pero al lado, al lado a la izquierda, que está en grisecito. No, 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 a la izquierda de donde dice animación. Es ahí. No, arriba. Va arriba. A la izquierda, ahí. Al lado. A la izquierda. Acá. Es como que animás la página. Ah, sí, toda la página en conjunto. Una cosa es animar los elementos y otra es como que podés animar toda la página junta. Eso es lo que quería aclarar, digamos. Sí. Así es. Se puede, como dijo Sergio, por imagen o por elemento que agregamos en nuestra placa o la imagen, la página entera, la placa. O también se puede hacer, se le selecciona todo y ahí se pone animación. Y también otra cosa que me llamó la atención son los segundos de duración. Sí. Bueno, ahí tiene el play. Se puede editar. Sí. Pero arriba, en la barra celeste, ahí. Te muestra. Eso. Y tenés la vista previa. Está bueno, digamos, y después también tenés para decir, bueno, cuánto va a durar. Cuánto querés que dure, digamos. Sobre todo, por ahí si haces un video o algo de eso. Así es. También el fondo, por ejemplo, que haga muy blanco, podemos tocar la parte del fondo. Nos vamos a este cuadradito que ven acá. Sí. Siempre está presente. Y podemos ver la variedad. Siempre las paletas, si agregamos una imagen, por ejemplo, si agregamos esta imagen, nos va a aparecer la paleta de colores de esta imagen. ¿Sí? Después, por ejemplo, acá va a aparecer el kit de marca mío, los colores que yo utilizo siempre. Los colores que yo estoy utilizando en el documento. Y podemos entrar acá en las flechitas. Perdón. En el más. Y tenemos una cantidad de vectores. ¿Sí? Acá es importante que si ustedes utilizan siempre en tres colores y no, o más colores, o los colores que ustedes siempre utilizan, vean siempre el código. Así, cuando vuelven a diseñar y tengan que volver a publicar, es el mismo tono. ¿Sí? Porque si utilizamos, por ejemplo, un azul y el azul va variando en publicación y en publicación, medio que no va a quedar muy lindo. En Facebook, como es vertical, no se va a notar capaz, pero en Instagram sí se va a notar y nos queda lindo eso. Entonces, siempre hay que tener en cuenta el código de cada color. Cada color tiene un código. ¿Sí? Podemos, no sé. Este gris tampoco me gusta. Puedo poner este código. ¿Sí? Es más, esta imagen, acá está al 100% la parte de la transparencia. ¿Sí? Transparencia, 100%. Si disminuimos, baja, se lo nota menos o se lo nota más. ¿Sí? Eso también se puede jugar. No hay drama. O si queremos crear, por ejemplo, un círculo, no un cuadrado, por encima de esta placa. ¿Sí? Ponemos que sea por delante, no, perdón, en el fondo y agregamos también en el fondo, no hay drama. O puede ser que pase por adelante de la imagen web que nosotros tenemos y jugar también con la transparencia. No hay drama. No hay drama. O si no me gusta la imagen, la puedo eliminar. O si me equivoco y la elimino y quiero volver atrás, la hago con las flechitas. Bueno, a la hora de chinchua acá, por ejemplo, tengo que hacer la misma página. Tengo dos posteos, ¿sí? Duplico. Y acá tengo que cambiar. Vamos a borrar, por ejemplo. Cambiamos marketing digital y ponemos, no sé, plan social media. ¿Se acuerdan? Esto es lo que hace el community manager. Eliminamos acá, ponemos cursos. No me gusta la imagen, buscamos otra que sea de redes sociales. Podemos, acá no sé, está la del teléfono. La adaptamos. Igualito. Siempre fíjense a la hora de diseñar, que le van a aparecer las medidas, hasta dónde, por ejemplo. Ahí me muestra la línea de punto, que hasta ahí está la imagen que está por atrás. Ponemos hacia el fondo y la movemos. Esto también es pura práctica. Y ahí aparece. ¿Sí? ¿Sí? La gran diferencia. Daniela, disculpame. ¿Le podés explicar lo que hablábamos ayer de cuando vos descargás? Ah, sí, justo estaba por decir eso. Ah, bueno, bueno. Está genial. No, no, porque nos quedan tipo cinco minutos, no lo vamos a... Cinco minutos. Sí, en el momento de descargar, por ejemplo, acá tenemos dos páginas. Si nosotros los descargamos, por ejemplo, así. Por ejemplo, animación, vamos a poner cero porque creo que esta imagen... Yo lo descargo, ¿sí? Como una imagen de PNG para que esto suba. Lo pueda llevar a Facebook o a Instagram, no hay drama. Yo pongo descargar, ¿sí? Se va a descargar y va a aparecer de esta forma. Va a aparecer como un documento. Se ve ahí como un documento. Y este documento a mí no me va a permitir después subirlo a las redes sociales. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ser muy cuidadoso. Acá es, fíjense, eliminar esto, bajar la imagen, ¿sí? Elimino. Perdón. Se elimina, se baja, ¿sí? Vuelo para atrás, me aparece esta página, ¿se acuerdan? Ahora tenemos que eliminar esta para poder bajar esta. ¿Sí? Ahí quedan las dos imágenes, las voy a mostrar bien. Y siempre no se olviden de volver para atrás y controlar que estén las dos imágenes que habíamos bajado. ¿Por qué? Porque ese se baja y se elimina, se baja y se elimina y nos damos cuenta sin darnos cuenta, perdemos, ¿sí? Ellos tienen que ponernos a diseñar de cero, de vuelta, copiando y teniendo en cuenta todo lo que hicimos anteriormente. Esto si lo bajamos desde la computadora, de la forma como yo les estoy explicando ahora. Si lo hacemos desde el teléfono, ¿sí? Y apretamos la parte de descargar el archivo, el teléfono sí se va a bajar con la misma calidad, pero por imágenes, por páginas diferentes, ¿sí? A la hora de bajar va a aparecer esta aparte de un lado y esta aparte. No lo va a bajar como un documento como en la computadora. Y ahí se ve la dos imágenes, una imagen y la otra imagen, ¿sí? ¿Vieron? No perdió la calidad ni nada. Está de 10. Mariana, para finalizar, ¿podrás mostrarle un poquito cómo postearlo ahí directamente? Ahí se publica en Facebook, acá va a estar siempre. Tenemos la opción de poder, ¿de dónde lo vamos a compartir, sí? En Facebook lo descargamos, podemos agregar un enlace, perdón, me olvidé de esto. Agregamos Instagram, ¿sí? Usted puede agregar sus datos, pueden agregar todo lo que ustedes quieran. Agregamos acá en el loguito de Instagram. Esto más que nada se usa para las presentaciones. Se le puede agregar acá, se lo selecciona y se le agrega un enlace, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa esto? Cuando tocan el logo de Instagram, le deriva a la cuenta de Instagram. Eso te lo muestro rapidito. Bueno, en esta imagen la publicamos en Facebook. Continúo como yo. Ahí puedo seleccionar en la página, ¿sí? En qué página voy a publicar. Por ejemplo, voy a publicar en la mía. Uy, en la mía. Siguiente. Siguiente. Aceptar. Pero así vamos a Facebook. A mi página acá. Aceptar. Bueno, no está apareciendo, pero tendría que aparecer. Ok, va a tardar unos minutitos, pero sí. Se publica directamente y ustedes pueden elegir. O si no, lo bajan y lo suben desde el Stadio Business, como dijo en la clase anterior. Podemos tener otras opciones acá también si queremos, no sé, imprimir en PDF, ¿sí? Marcar corte y sangría, más que nada para la impresión. Seguiremos a bajarlo en video. A ver, apareció. Bueno, no está apareciendo todavía, pero capaz puede tardar un poquito, pero sí tendría que aparecer. Por ejemplo, vamos, le voy a mostrar una de las presentaciones, que yo esto es lo que hice, hice una presentación de varias hojas contando el plan que yo tengo para redes sociales, ya sea básico, full o premium, ¿sí? Y a lo último, a lo último le puse el logo, ¿sí? Sin fondo, estoy a su disposición, mi acto y mi correo, ¿sí? Y mi WhatsApp. Al aparecer así como que está subrayado, ¿qué hacemos? Cuando se descarga con un PDF, la persona lo toca y le deriva directamente al correo que nosotros colocamos o al WhatsApp que nosotros coloquemos. Esto se hace de esta forma. Se selecciona, queremos manejar acá, no sé. Mi correo, por ejemplo, es montaner. Uy. Montaner Marketing. Arroba gmail.com. ¿Sí? Lo ponemos bien, vamos, lo seleccionamos, vamos a la parte de enlace, ¿sí? Y ahí colocamos, yo siempre hago de esta forma. Me voy acá, me voy a las cuentas, copio bien el correo y pongo acá, ¿sí? Apecho Enter. Y cuando todo descargue esta imagen, ¿sí? En PDF va a aparecer así. Y cuando lo tocan, le va a derivar directamente para que me pidan un correo. ¿Sí? Lo mismo que en las redes sociales, si queremos agregar una comunicación, si queremos agregar un chat de WhatsApp. O podrías poner un iconito de un sobrecito ahí y poner en el link. Podemos un email. O puede ser un webinar también y el enlace del link para la reunión. Así. A veces más que nada más que el correo, de esta forma, se pone los íconos. Solamente los íconos. Y eso, después lo tocan y le deriva directamente. También esto se tiene en cuenta como una landing page, ¿sí? Que son las páginas de Facebook. Tocan. Solamente el ícono del WhatsApp, del Instagram o de la ubicación. Si acá está enlazada con el enlace, se le deriva automáticamente. Y eso creo que sería todo. A ver si acá llegó a publicar. No publicó todavía. No publicó todavía. Bueno, no importa, pero bueno, el proceso, el procedimiento es, está claro todo. Yo lo he probado y publiqué en la página de prueba de Facebook que generé para la maestría. Y se publicaron rápidamente, claramente. Y está bueno porque encima nos va a pasar mañana cuando veamos genial y que genial. Y cuando quiera apuntar a una red social, no va a páginas. A tu historia o a, ¿cómo es? A tus noticias. No tiene para elegir una página de tu cuenta. En cambio, Canva lo tiene. También lo vamos a ver que Poutoon, que vamos a ver temprano mañana, mañana, también lo tiene. Maranela, excelente. Muchas gracias. Vamos a dejar a los chicos, que ya es viernes hoy. Bueno, sigan sus familias, sus conocidos, sus amigos. Y bueno, recarguen pilas para mañana. Y, obviamente, los chicos van a estar mañana presentes y vos estás invitada mañana, si querés participar, ven. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.